Esta información es de lo que ha sucedido en San Martín Texmelucan y en sus 11 juntas auxiliares a lo largo de esta semana. En pleno desfile por la batalla 5 de mayo, una mujer fue asesinada a balazos en Santa María Mayotzingo. Otras dos personas resultaron heridas y su acompañante y un menor de edad. Todo sucedió aproximadamente a las 12 y media el día domingo 7 de mayo en la junta auxiliar de Santa María Mayotzingo. Al parecer se trató de un ataque directo. La mujer se identifica como Sayuri y su acompañante William. Presenciaban la participación de los contingentes cuando un hombre armado los interceptó y sin más abrió fuego contra ellos. Esto generó pánico entre los asistentes y el desfile se suspendió porque todos empezaron a salir huyendo para ponerse a salvo. Los elementos de la policía municipal y paramédicos llegaron en esta calle. Avenida Revolución, esquina con Aquiles Cerdán. Después de valorar a la mujer, los técnicos en urgencias informaron que ya no contaba con signos vitales. Tras el ataque armado contra la mujer, ahí en Moyotzingo, se suspendió el desfile del día 5 de mayo. Su acompañante presentaba varios impactos de bala. Aproximadamente le dieron 10 impactos de bala, pero aún estaba con vida. Sin embargo, un menor de 12 años de edad fue víctima colateral y también resultó herido. A los tres los trasladaron al Hospital Integral de San Martín Texmelucan para que les dieran la atención necesaria de manera médica. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que también pidieron ayuda al personal de la Guardia Nacional junto con la Policía Municipal y llevaron a cabo el patrullaje en la zona de Santa María Moyotzingo para ubicar a los responsables, pero no tuvieron éxito. Algunas versiones señalan que Sayuri, de aproximadamente 25 años de edad, era hija de una mujer asesinada hace algunas semanas en la misma Junta Auxiliar, o sea, ahí en Santa María Moyotzingo. La alcaldesa Norma Layón Arún se puso en contacto con los padres del menor y está al tanto de su estado de salud. Esta es la tercera mujer que matan a balazos en Santa María Moyotzingo. En estos casos la autoridad municipal informó que se les trató de ataques directos por ajustes de cuentas y se cree que estas dos personas se dedicaban a actividades ilícitas. El hombre llamado William, al ir al trayecto al hospital, perdió instantáneamente la vida en el trayecto ya que le habían percutido más de 10 balazos. Esto fue lo que sucedió en Santa María Moyotzingo. Entre otras noticias, fue capturado un hombre que se dedicaba al narcomenudeo. Se le encontraron 14 envoltorios y dos sobres que contenían sustancia que era cocaína. Gracias a las acciones que aplica la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la entidad, elementos aseguraron a esa persona de sexo masculino por presunta responsabilidad por delitos contra la salud en su modalidad y narcomenudeo. Se trata de José Antonio, alias El Güero, de 27 años de edad, quien conducía de manera negligente un vehículo cúter tipo itálica en color negro sin placas de circulación sobre el boulevard Emilio Sánchez Piedras, esquina con la calle Morelos, Colonia Centro, en el municipio de Apisaco, esto en Tlaxcala. Al marcarle el alto para llevarle una inspección preventiva, los elementos estatales encontraron entre sus pertenencias 14 envoltorios y dos sobres que contenían cocaína. Por tratarse de un hecho constitutivo de delito, los elementos procedieron a la supuesta disposición ante las autoridades ministeriales necesarias para dar continuidad a su proceso legal, entre otras noticias. Esto en la Ciudad de México descubrieron una fábrica de Coca-Cola pirata. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontró un predio en la colonia de Santa Marta, Catitla Norte, Alcaldía Iztapalapa, donde se clonaban la Coca-Cola y otras marcas, las cuales se presume eran distribuidos de manera ilícita en la Ciudad de México, pero también en otras entidades del país, incluyendo a los estados de Puebla, Chiapas y Oaxaca. Al momento se han emitido la alerta debido a que el consumo de estas bebidas podría ocasionar aún hasta la muerte. Las presentaciones de Coca-Cola que más se clonaban eran las que se venden en envase de vidrio, botella de 3 litros. La situación ha comenzado a generar alarma entre la ciudadanía, principalmente en los habitantes de la capital oaxaqueña, ya que dichas bebidas adulteradas pudieran estar ya a la venta en distintos comercios en estos momentos. Ante esta situación, las autoridades han alertado a las personas que consumen con frecuencia, principalmente los que consumen de marca Coca-Cola, para evitar consumir bebidas de dudosa procedencia. Incluso advierten para que en mayor de las posibilidades se deje de consumir la Coca-Cola, en tanto no se determine la nulidad de este riesgo sanitario. Hasta el momento, dos personas han sido detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, entre otras noticias. También hubo un accidente en la autopista México-Puebla a la altura de San Martín para entrar al Arco Norte por un accidente de tractocamión. Esto fue en el kilómetro 92 con dirección a Puebla. Esto sucedió en esta semana. Entre otras noticias, esto sucedió en el Ojo de Agua de San Martín Texmelucan. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, en el patrullaje de vigilancia, fue detenido un masculino que llevaba una motocicleta robada. En la colonia Ojo de Agua, frente a la tienda de autoservicio, oficiales de la Policía de Tránsito Municipal vieron a un hombre con actitud sospechosa, por lo que indicaron que tenían que revisar el estatus de la motocicleta que manejaba. Al pedir información al CERICAS, informaron que la motocicleta de marca itálica modelo 250Z del año 2023 era robada, por lo que de inmediato procedieron a llevar a cabo la detención de este masculino, quien dijo llamarse Uriel y fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para ponerlo a disposición de la autoridad necesaria y definir su situación legal. El gobierno municipal les invita a la ciudadanía que se pongan en contacto, ya que si esta persona los asaltó y les quitó esta moto, puedan meter su denuncia necesaria para que esa persona quede en prisión y pague por sus delitos. Comunicándose a los números 248-48-92-147 o 248-102-4110 o bien 248-484-0827, entre otras noticias. Ya suman más de 60 años de prisión a Loco Telles. Oscar Loco Telles privó de la vida a un adolescente y abandonó su cuerpo en las calles de San Martín Texmelucan. Por ello, la Fiscalía de Puebla obtuvo una sentencia de más de 25 años de prisión, sumando la condena por más de 60 años en total. Esto fue en San Martín Texmelucan. Entre otras noticias, La Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan detuvieron a Masculino por agredir a su hijo menor de edad y a su ex esposa. En San Martín Texmelucan, al llevar a cabo el patrullaje de vigilancia, los elementos de tránsito y policía municipal observaron a una camioneta que estaba obstruyendo el paso frente a una escuela de la calle Independencia del centro de San Martín Texmelucan. Al acercarse, vieron a un masculino que agredía y jaloneaba a una mujer y a un niño que tenía un golpe con sangre en la nariz. La mujer pidió ayuda a los oficiales y les dijo ser la mamá del menor y que el agresor era el papá y se lo quería llevar a la fuerza. Pero que cuando el niño se resistió, el hombre le dio un golpe de una manera violenta en la nariz y le sacaron sangre de la nariz al menor de edad. En el forzajeo, ella fue aventada sobre la camioneta. La afectada indicó que quería proceder en contra de su expareja, quien además ya contaba con orden de restricción por violencia, por lo que los policías procedieron a la detención de quien dijo llamarse Salvador por el delito de violencia familiar y fue trasladado a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público. Es importante mencionar que el detenido se resistió a ser detenido, golpeando a un elemento mujer y manifestando tener influencia. Sin embargo, los policías no se dejaron intimidar y llevaron a cabo su trabajo capturándolo. El gobierno municipal condena todo tipo de violencia, sobre todo a aquellos quienes cometen en contra de las mujeres, las y los niños. Esto fue en San Martín Texmelucan, entre otras noticias. El Banco de México dio a conocer la información de manera nacional y dijo que los billetes incompletos que conserven más de la mitad de su tamaño original siguen siendo válidos. Un billete incompleto conserva su valor cuando tiene más de la mitad de su superficie original. Y aquí nos muestran unos ejemplos. E hizo énfasis el Banco de México que mientras un billete, mientras el billete conserve más de la mitad, no pierde valor y puede seguir en circulación. Esto es lo que dio a conocer el Banco de México en todo el país, entre otras noticias. La Secretaría de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan detuvo a Masculino por agredir a su pareja sentimental. En San Martín Texmelucan, por medio de una llamada de emergencia a Cericaz, una mujer solicitó el auxilio de la policía municipal, ya que su pareja sentimental la había golpeado y había logrado escapar de él para pedir auxilio. Inmediatamente se trasladaron los elementos de seguridad pública a la colonia Lindavista perteneciente a la cabecera municipal y al llegar a la casa de la indicada, una mujer sale y les pide ayuda, ya que se encontraba muy golpeada. Los elementos observaron que tiene un ojo hinchado y morado, con violencia y con sedimentos de sangre, por lo que se solicitó inmediatamente la ambulancia de protección civil para brindarle los primeros auxilios y servicios prehospitalarios a la víctima. La mujer dijo que su agresor se encontraba dentro del domicilio y que daba la autorización de entrar al interior. Se encontró a quien dijo llamarse a Vito, de nacionalidad italiana, y procedió a detenerlo por el probable delito de violencia intrafamiliar. El gobierno municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, condena todo acto de violencia y continuará trabajando para la seguridad de las y los texmeluquenses, entre otras noticias. Descubrieron altares a la muerte y al demonio de Aguachitúnel en Hidalgo. Diez personas fueron detenidas y decomisaron hidrocarburo robado. Fue el saldo de este operativo en lo que presumiblemente era un huachitúnel. Además, contaba con altares satánicos y altares hacia la muerte. Esto fue en Hidalgo, entre otras noticias. Sucedió un aparatoso accidente en la carretera Vía Corta, a la altura del entronque de Cheutempan. Dejó cinco heridos. Tome vías alternas de preferencia. Entre otras noticias. En estos días, de aquí en adelante, Norma Layón estará dando participaciones a personas cercanas a ella. También estará ayudando a la población por medio de despensas, por medio de ayudas, para que de esta manera ella asegure su candidatura, ya que ella está aspirando a ser senadora del estado de Puebla. Ella pretende ser la gobernadora del estado de Puebla. Esto es lo que está sucediendo con Norma Layón, actualmente presidenta de San Martín Texmelucan, y ella está ganando la partida, como ella lo ha comentado. Entre otras noticias. Dos masculinos originarios de Tlalancaleca fueron asegurados en San Martín Texmelucan por llevar un arma de fuego y una motocicleta robada. Al llevar a cabo el patrullaje de vigilancia en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlasco, un hombre se acerca a los elementos de seguridad pública y les indica que dos personas a bordo de una motocicleta de color verde con negro presuntamente trataron de asaltarlo con un arma de fuego logrando escapar. Con unas características proporcionadas, los policías municipales iniciaron inmediatamente la búsqueda y la localización a la altura de la calle de la Cruz sobre la carretera federal, observando a dos masculinos con las mismas características que momentos antes les habían descrito. Inmediatamente se les dio alcance logrando detener su marcha de estos dos masculinos. Al llevar a cabo una inspección corporal, uno de ellos lleva consigo un arma de fuego. Al pedir estatus de la unidad al Sericaz, indica que esa motocicleta es robada. Son inmediatamente asegurados y trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública para su inmediata puesta a disposición ante las autoridades competentes. Estos asaltantes tienen los nombres de Noé de Jesús y Víctor, con domicilio en el municipio de San Matías, Tlalancaleca. Para solicitar apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, estos son los números a los que te puedes comunicar en caso que tú hayas sido víctima de esas personas o te hayan asaltado, golpeado, etc. Tú puedes meter tu denuncia llamando al 248-4892-147 o 248-102-4110 o bien 248-484-0827 con acciones inmediatas, el gobierno de San Martín Texmelucan a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal afirma su compromiso con esta ciudadanía de Texmelucan. Entre otras noticias. Es localizado el cadáver de un masculino en la zona de Españita, Tlaxcala. Este masculino que fue encontrado está en calidad de desconocido, presenta huellas de golpes, de tortura. Tlaxcala fue localizado en este lugar de cultivo. Si deseas estar informado de lo que sucede en San Martín Texmelucan y sus 11 juntas auxiliares, te invito a suscribirte a este canal de YouTube. Que tengas una excelente noche.